Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Lo que estamos haciendo hoy día es verificar el avance de este proyecto tan importante para Lima, para el tratamiento de las aguas aquí en La Chira. Y esto es importante gracias al consorcio La Chira, que está avanzando esta obra que va a permitir coberturar el 100% del tratamiento de las aguas de lo que es Lima y Callao. A mediados del año pasado viene a poner la primera piedra, hoy día regreso para ver cómo van los trabajos, vemos que ya está en un 70%, y Dios mediante, para mediados de septiembre del próximo año, estaremos ya poniéndola en funcionamiento. Esto es importante porque le da calidad de vida a una ciudad que hoy día alberga aproximadamente 10 millones de habitantes. es la capital del Perú y queremos un Perú moderno, un Perú desarrollado, y este es parte del desarrollo. Esto involucra que dejaremos dentro de poco de vertir los desagües directamente al mar y los trataremos y lo que llevaremos al mar a 3 kilómetros de distancia de la playa, de la costa, ya serán aguas tratadas de tal manera que lo que falte eso ya de manera natural, el mar lo va a degradar. Pero además, estamos dejando la oportunidad para que podamos utilizar estas aguas también, posteriormente, en un tratamiento más exclusivo, nos permitirá poder utilizar esta agua para el riego de los parques, de las áreas que necesitamos utilizar agua de esta calidad y no agua potable, como en muchos casos se utiliza. Esto nos va a ayudar a ahorrar. Esta es una inversión de más de 350, 360 millones de soles. Es importante para Lima. Pero quiero decirles a todos ustedes que este tipo de obras no solo se van a limitar en Lima, estamos trabajando proyectos de tratamiento de aguas a nivel nacional. Y queremos promover, a través de iniciativas privadas, asociaciones públicas privadas e inversión pública, más plantas de tratamiento para que todo el Perú también tenga esta oportunidad de poder tener calidad de vida. Así que yo agradezco al consorcio La Chira porque también está dando, además de trabajar de manera responsable este proyecto, está dando puestos de trabajo. Tengo entendido que hay aproximadamente 200 personas peruanas que están trabajando en este proyecto y van adquiriendo experiencia. Así que quiero agradecerles y exhortarlos a que sigan avanzando y que a ver si lo podemos tener antes de septiembre podamos ya ponerlo en ejecución. Yo creo que el mar se va a tranquilizar y van a poder continuar trabajando. Esta es una zona, justo les contaba a Alejandro y a Milton, que es una zona que yo recuerdo La Chira porque de cadete de la escuela militar, esta playa era zona de Stadenvivac. Acá pernoctábamos 10 días al año, 15 días al año, en ejercicios militares. Recuerdo que nos llevaban al agua a la medianoche, ahí estábamos en invierno, pero era parte del entrenamiento y todos estos cerros que ven acá estaban despoblados. Todo esto era arenales. El nuevo panorama de La Chira, el nuevo panorama es de una lima que va creciendo y que necesitamos ponerles también a estos pobladores, a nuestros compatriotas, agua y desagüe y también asegurar que ese desagüe sea tratado de tal manera que no contamine nuestras costas. Así que quiero agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias.